Música Acercaba, acercaba Te corrías, nos diste y ya tenemos la memoria La afición de Doita España te manda besos a la gloria Otro Francisco Rivera, hijo de tu misma sangre Con coraje y sentimiento rindo menas a su padre Pero si no era, yo no me quedé Que me quedo en el pecho cuando me vengan Oh, 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 oh Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y contemplando hace toro con coraje y con fresco Vamos allá Vamos allá Vamos allá Yo te libera ock King Que deja de pureza cuando me vengan ¡Vamos allá! Larga, narga, 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 narga Llenar un punto de tierra Llenar un punto de tierra Llenar un punto de tierra